No importa el tema religioso, no importa el tema político, no importa el tema edad, no importa el tema sexo, género, cualquiera de nosotros es vulnerable a entrar en un tema de enfermedad mental. Por supuesto, hay factores de riesgo que nos colocan en una posición más vulnerable que otros. Es decir, de repente si en mi línea de familia de origen tenemos un historial de familiares con algún trastorno mental, esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad, trastornos de demencia, Alzheimer, en mi código genético yo tengo elementos de vulnerabilidad. Esto no significa que necesariamente porque yo tengo un tío, un abuelo, un primo, un papá, lo voy a desarrollar. No, pero así como en mi código genético hay aspectos físicos como color de ojos, color de piel, estatura, color de cabello, asimismo tengo partes de códigos vulnerables de enfermedades físicas y o mentales. Cuando yo tengo esta, vamos a decir que vulnerabilidad, los elementos ambientales, léase mi entorno y mi propia capacidad de afrontamiento, van a jugar un factor de protección o desencadenante ante esta vulnerabilidad.